Cuando corremos generamos una pisada con mucho impacto y movimientos repetitivos. Pensa que cada pisada puede ser tres veces el peso del corredor. Es recomendable que use un calzado con mucha amortiguación, en el talón y en la punta de pie, con buena ventilación y materiales livianos. Hay tres tipos de pisada. Están los corredores que pisan hacia adentro, que se llaman pronadores. Y están los otros corredores que pisan hacia afuera, que se llaman supinadores. El pie pronador necesita zapatillas con refuerzo interno para evitar problemas en el talón y en el gemelo. El pie supinador necesita zapatillas neutras con más amortiguación. Lleva a la cuenta de cuántos kilómetros corres, porque un par de zapatillas no te dura más de 1200 kilómetros. Así el deporte es saludable. Hacelo bien. Lleva a la cuenta de cuántos kilómetros. Hacelo bien. Hacelo bien. Hacelo bien. Hacelo bien. Gracias por ver el video.